Y que se enoje y que me dice, ten las esferas, tú ponlas, yo te las paso, yo no las pongo, y yo me quedé, ¿qué? ¿También vas a poner eso, no? No sé. Hola, mis chicas. Bienvenidos una vez más a su canal. Ya saben, por favor, suscríbanse y activen la campanita si aún no lo han hecho. Bienvenidas a las que son nuevas. Gracias, gracias por estar aquí. Espero que se queden por muchísimo tiempo. Uy, yo sé que aquí la van a pasar perrón. Oigan, plebes, ando muy, como pueden ver, muy de navideña. Ay, plebes, es que el día de hoy, les voy a contar, les voy a contar lo que sucedió. Resulta que pusimos el pinito muy en familia, ya saben, mi marido y yo. Le dije, lo invité, lo invité al canal y le dije, ¿qué onda? ¿Te parece o no te parece? Ayúdame a poner el pino. Y me dijo, ok, está bien. Plebes, pero ustedes saben, yo no soy normal. Mi familia no es normal. Entonces, grabamos. Uy, es que miré como algo allá. Yo dije, ¿una cucaracha o qué? Pero no, no era nada. Resulta que grabamos todo el video, plebes, lo grabamos súper tarde. O sea, nosotros de Mongolo nos pusimos ahí a poner el pino bien, bien tarde. Eran las 2 de la mañana y nosotros no terminábamos el pino todavía. Nos pasaron 1,500 cosas y dije, no, 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 no. Esto yo lo tengo que narrar, esto yo se los tengo que contar porque si no, no van a entender nada de lo que sucedió. Así que, chicas, pónganse cómodas, agarren sus palomitas, sus abritas o lo que se les dé la gana. Y prepárense porque se van a reír, o sea, se van a reír. Bueno, pues resulta y resalta que estábamos en la noche y habíamos decidido poner el pinito y toda la cosa. Nos fuimos y nos comprábamos unas pijamas iguales, plebes, que dicho sea de paso. Pinche pijama, plebes, no saben, fue la peor decisión de mi vida. Si ustedes me miran ahí más gorda de lo normal, plebes, se los juro, miren, andaba súper inflamada porque ustedes saben que andaba con el Andrés. Mega, mega, mega inflamada que parecía que iba a explotar. Y luego el pantalón no me hizo, o sea, el pantalón no me ayudó en nada, los cuadros, o sea, no, 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 fue la peor decisión del mundo. Así que, por favor, ignoren la pijama, ignoren este pantalón. Ay, no, ya después me arrepentí mil veces de cómo me miraba en esa pijama y yo dije, directo en mi dieta keto, o sea, directo en mi dieta keto. Pero bueno, chicas, total, que nos compramos las pijamas y resulta que encontré unas pijamas idénticas, plebes, iguales, nada más que de hombre y de mujer. Mi esposo, chicas, esa noche le tocó lavar los trastes. Para los que me siguen en Instagram, ya se saben esta historia, así que si quieren adelanten el video, vayan a seguirme en Instagram, plebes, porque por allá tienen exclusivas adelantos de lo que sucede en el canal. Pues resulta que esa noche le tocó a mi esposo lavar los platos y mientras yo miraba la tele, justamente, porque yo había hecho la comida, él estaba lavando los platos. Y de repente voy y me asomo y miro que sus, o sea, el zinc, plebes, el lavatrastes estaba atascado de agua, se le tapó el zinc. Pero eso le pasa por andar echándole la comida, plebes, él le tira la comida ahí y se tapa el lavatrastes. Plebes, en los dos zincs, a mitad de agua, a mitad de agua. Entonces yo lo miré así de reojo y dije, uy, mi hijito, ya lo miré con su cara desencajada. Dije, ya valió madre, está enojado. Pues sí, chuchillo, estaba molesto, plebes, ya estaba molesto, pero no conmigo, sino con el zinc que estaba todo tapado. Ya nomás me acerqué así como que, ni, 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 y le dije, ay, se te tapó la lavatrastes. Y me dijo, sí, pero ahorita la voy a echar del zapacaños y ya, ok, ya estaba bien. Pues total, plebes, que ya terminó de lavar los trastes, se fue el agua, le echó la cosa esa y de repente lo miro muy mono queriendo limpiar la estufa, porque pues él cuando limpia la cocina, limpia todo. Y le dije, no, 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 déjala ahí, le dije, déjala la estufa ahí, yo la limpio después. Ahora vamos a poner ya el pino porque ya era tarde. Me dijo, ok. Le digo, no ponte la pijama. Para esto, plebes, yo le dije, oh, primero me lo voy a poner yo. Mientras él ponía el jabón en su lugar y toda la cosa. Entonces me vine y saqué las pijamas de la bolsa. Entonces yo miré una muy mona, la agarré y me puse el pantalón y me puse la playera y dije, ay, qué a gusto me quedo. O sea, el pantalón me quedaba bien aguadito, plebes, bien a gusto. La blusa también me quedaba súper así como bien sueltita. Dije, ay, que todavía, plebes, salí. O sea, yo salí con él y le dije, ay, no, qué a gustos están estas pijamas. Y me dice, sí, sí, le digo, están de más de a gusto. Ah, qué bueno, me dijo. Ándale, pues, ponte la tuya. Le dije, ya, se vino al cuarto y no sé qué. Pues yo me sentí allá en la sala mientras él se venía a poner la pijama. Pues resulta, plebes, que de repente me echa un grito y me dice, amor, esta pijama no me queda. Y yo le digo, ¿cómo que no te queda? No, esta pijama no me queda, escuché. Y yo dije, ah, caray, pues, no, le dije, sí te tiene que quedar porque agarré tu talla. Es que el pantalón me queda muy apretado y la blusa me queda de ombligo. Le dije, ¿cómo? Y entonces no salía del cuarto, plebes. Pues no me queda esto. Y yo, no sé cómo estuve que volteé yo a verme. Y yo me acordé en ese momento que mi pijama en la parte del pantalón traía como, así como esto, como este elástico que está aquí, igualito lo traía en el tobillo. Y el del hombre, ¿no? El del hombre era recto totalmente. Y luego las mangas que eran de la mujer, creo que también no traían, o sea, traían el puño, pero el del hombre no traía puño. O sea, tenían una diferencia. Entonces en eso yo volteo así para abajo y me miro. Plebes traía yo la pijama de él. Traía la pijama de él. Entonces que me levanto el friegano y lo veo. Plebes le quedaba todo. Le quedaba como chorizo todo así pegado. Se le notaba todo. Plebes y yo me quedé así como, no. Como andaba medio alteradito porque se le atascó ahí al abatrastes, me dijo, yo no me voy a poner esto. Y yo le dije, no, es que nos equivocamos. Le dije, esta es tu pijama y esa es la mía. Ay, no, plebes, yo me empecé a reír como una loca, loca, pero me salí en friega para allá para afuera. Dije, ¿por qué ahorita me va a ver reír y más se va a enojar? Y pues imagínense poniendo el pino y enojado. Pues total que me quité la de pijama, se quitó la pijama, nos la pasamos. No, pues ya me la puse. O sea, si a él le quedó embarrada, que está más, se hacía angostito. Y yo, pues, obviamente que me iba a quedar más embarrada. Y dije, ay, no. O sea, a mí me gustó mucho más la pijama de él. Y pues ya se la puse y todos salimos. Entonces, en eso, mientras él salía, yo empecé a sacar el pino. Abrimos la caja. El pino venía de video en tres. Eso lo íbamos a hacer fuera de cámara para que, porque, pues, si no, el video iba a durar muchísimo tiempo. Total que yo saco el pino y saco lo que es la basecita. Y luego saco lo que yo, según pienso, que es la primera parte. Y ya él viene y me empieza a ayudar, pero ya traía una actitud medio negativa. Ya se sentía la tensión y todo eso. Y lo pone. Total que agarro la segunda parte y cuando queremos poner la segunda parte del pino, pues, no, no, no queda, no entra. Entonces, decimos, en la madre, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo es? Y así me dice, pues, ¿qué? ¿No trae un manual o qué? Y yo, ¿qué? Sí trae, sí trae un manual. Le dije, pero no lo entiendo. Y lo dijo onda. O sea, ya de verlo yo con esa actitud, ya me estaba como poniendo yo también exasperada y ya no me gustaba su actitud. Ya cuando lo empecé a mirar así, que no estaba disfrutando el momento, que no estaba chisteando, o sea, no, ya no era él. Entonces, me senté yo bien drama queen y le dije, ¿sabes qué? Si quieres, lo ponemos otro día, porque así no se puede. Y nomás hizo como toro. Vamos a poner el pino, por favor, me dijo. Entonces le dije, es que tú estás con una actitud negativa. Sí, ya, pero tranquila, tranquilízate. Vamos a poner el pino, por favor. Y yo, bueno, pues total, que seguimos. Y me dijo, a ver, préstame el manual. Y lo agarró y nomás lo miró y dijo, tampoco lo entiendo. Pum, lo odio Honda. Y yo, uy, o sea, no lo entiendo yo. Menos le iba a entender él. Pues total, que empezamos ahí a batallar, pues fue bien estresante poder acomodar el pino, porque no entendíamos cómo iba. Me dijo, ¿estás segura que la primera parte es esa? Yo, sí, sí estoy segura. O sea, ¿segura me voy a decir? Que sí, que sí estoy segura. O sea, ya esa plebes, ya no era una puesta de pino romántica, amorosa, como una familia normal. O sea, ya estábamos peleando por el méndigo pino. Total, que volvimos a agarrar el manual y él se le quedó viendo y dijo, la parte de esa no es la parte de abajo. Mira, esta es la parte de abajo. O sea, sí le entendió al manual, plebes. Sí le entendió. La quitamos. Bueno, el total que acomodamos el pino, cuando ya estaba acomodado el pino. Bueno, pues estábamos ya como que desarmándole las ramitas, estirándole, no sé qué. Y yo me le quedé viendo y él seguía como con esa vibra pesada. Y yo dije, no, no, no. Ya me entró la perración a mí. Ya no estaba a gusto. Y en eso yo me quedé sin hacer nada. O sea, nomás lo estaba mirando, porque yo ya había terminado mi lado de así de separar las ramas. Y luego él estaba con su lado y me dice, ¿qué? ¿Ya no le vas a separar ramas o qué? Y yo me quedé. Ya terminé. Pues ahí se mira todo hecho bola. Y yo... No, plebes, pues que me siento. Me siento otra vez en el sillón y le dije, ¿sabes qué? No vamos a hacer nada. Le dije, no vamos a grabar nada. Me dijo, ¿por qué no? Le dije, ¿por qué no? Porque estás enojado. Yo no sé qué traes. Ve que estás enojado conmigo. Y esto no lo vamos a grabar así. O sea, se supone que tiene que ser un video bonito. Estamos poniendo nuestro primer pino. Y tú estás enojado. Y que no sé qué. Y luego él así, ya, tranquila. Ya, ya. Vamos a poner eso con no sé qué. Le dije, dame un momento, por favor. Entonces me quedé sentada. Y él se quedó parado. Nomás hizo... Así. Y volteó para la tele. Se le quedó viendo. Entonces ya pasó un minuto. Y a mí ya como que se me bajó el temperamento. Entonces yo no sé si a ustedes les pasa. Pero ya no sabía cómo pararme. Ya no sabía cómo hablarle. Y digo que... Que me hable, que me hable, que me hable. Pues nunca me habló. O sea, él estaba dándome mi momento como yo se lo pedí. Entonces ya me paré. Y empecé a la rama. Me dijo... Y ya no me dijo nada. Se acercó nada más. Y empezó a ayudarme no sé qué. Empecé a traer los colguijes. Ah, no, no es cierto. En eso le dije, ok, vamos a grabar la introducción del video, por favor. Entonces ya nos pusimos. Y esta fue la introducción del video. Hola chicas, bienvenidas una vez más a su canal. Como ustedes lo pidieron, el día de hoy vamos a estar poniendo el finito. Ya como vengan atrás, ya lo pusimos. Bueno, nada más lo armamos. Y déjenme les digo que batallamos porque como es la primera vez que ponemos el finito, no sabemos por dónde empezar. Y además que ya trae las luces, entonces sí fue un poquito medio difícil. Pero ahí está. Ahora nos falta ponerle los adornos. Como ven, pues me van a acompañar el día de hoy. Porque no lo voy a poner sola, obviamente. Así que, pues así como ustedes lo pidieron, no sabía si grabarles o no. Pero bueno, ahí les puse la cámara. Vamos a ver qué sale de este video. Me va a dar mucho gusto compartir con ustedes estos momentos. Y nada chicas, vamos a empezar porque ya es bien tarde y ya queremos terminar. La verdad chicos, es que cuando estábamos poniendo el pino, o sea, yo no sabía que poner un pino era tan difícil. Realmente, para serles bien sincera, sí me estresó un poquito. Y saben que yo creo que nosotros tuvimos la culpa porque empezamos a ponerlo muy, muy tarde. O sea, mi idea era poner al pino muy tempranito, donde hubiera luz de día, que pudiera grabar bien la cámara. Porque en mi sala casi no hay luz. Entonces tuve que sacar mis lámparas, pero mis lámparas no fueron suficientes. No alumbraban bien como yo quería. Entonces le tuve que, o sea, le hice un movedero de cosas plebes y no salió la imagen como yo quería. Pero bueno, dije yo, ya mi esposo iba a empezar a trabajar, ya no iba a volver a descansar. Hasta la siguiente semana, se iba a hacer más tarde. Iban a quedar todas las cajas y las bolsas de donde estaban todas las cositas de Navidad. Y dije, no, no, no. Hoy lo tenemos que hacer porque lo tenemos que hacer. Lo primero que yo miré, ah, es que andamos con las mismas pijamas, porque ustedes dijeron que teníamos que traer pijamas. Y que quién sabe qué tanto. Bueno, pues nos compramos las pijamas plebes. Lo primero que yo miré, como yo no sé poner pinos, miré que estaba, que le ponían el listón. Nosotros lo vamos a decorar clásico. O sea, primero mi idea era ponerlo, como ven, ya está como que blanquito. Pero primero el pino que nosotros queríamos era uno totalmente blanco y lo íbamos a hacer azul con plata. De hecho ya habíamos comprado muchas cositas, pero pues no, cambiamos de idea y ahora lo vamos a hacer tradicional. Bueno, no tan tradicional, ¿verdad? Porque es verde y tiene blanco. Pero lo vamos a hacer con rojo y con dorado. Entonces compré este listón, este lo compré en la tienda del dólar plebes, ahí compré muchas cositas que estaban bien baratas. Entonces vamos a ponerle este. Entonces empezábamos a poner las esferas y luego las esferas plebes no se ponían, o sea, no se quedaban en el mendigo árbol. Plebes, apenas nos alcanzó el listón, compramos dos y vean, eso que ya la última vuelta ya no se la di toda hasta atrás, nada más llegué hasta aquí y ya le di vuelta así. Creo que nos faltó una, no sé si quitarle una vuelta y voy a ponerle aquí abajo. No, no sé si está me faltaba. Pero yo creo que se ve bien, o sea, porque aparte aquí le vamos a poner pues más como algodoncito, falta algo de abajo. Ahora voy a ir por las esferas y todos los colígis que vamos a poner. Oiga, yo voy a guardar para acá, para abajo y está allá. Le recomiendo estas esferas, estas yo las agarré en la 99, sí, en la tienda del dólar. Y estaban en 6.99 y traen 35 cada una y están mixteadas. Están muy bien, creo que era donde estaban más baratas. Tiene el palo bien desladito. Hubo un momento en que Oscar me dice Ay no, ¿sabes qué? Yo te voy a pasar las esferas y tú las pones Y yo me dije, no, tú las tienes que poner también Y dice, no, 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 tú ponlos a tu gusto como tú quieras Y yo, pero el árbol también es tuyo, también tiene que ser a tu gusto Y me dijo él, no, ponlo tú, ponlo O sea, él se desesperó, ya andaba así pues de genio y ya se desesperó Pues les digo que yo me volví loca comprando adornos O sea, fue una compradera de adornos porque yo no tenía idea de qué tanta cosa iba a necesitar el pino Y además como yo lo había visto grande, yo dije, no, o sea, necesita muchas cosas esto Me compré dos cosonas así de esferas Aparte compré muchos colguijes Les también compré estas, miren, son estas estrellitas que se las voy a poner de una vez Para no ponerle como en ese pedazo ya no le ponemos las, ¿cómo se dice? las esferas Voy a cortar esto Están más grandes Pues en la misma vamos a batallar abajo o arriba Uy, sí que, entonces sí fue la muchacha, la de Santana Sí, sí fue Y fue con su mamá Fue esa que se vino temprano Que se regresó temprano Y de repente empezamos pues como por la mitad de arriba y la mitad de abajo estaba quedando sin nada Pero, o sea, para mí le hacía falta que le pusiéramos cositas ahí Y de repente me va diciendo el hombre Ya está muy lleno el pino, ya no hay que ponerle nada más Y yo me quedé, si todavía me falta una caja de esferas Me faltan como 30 venados Me faltan no sé qué tantos moños y tú me estás diciendo que ya está muy lleno Pero, o sea, yo eso lo dije en mi mente, no se lo dije a él Le dije, ay, ¿tú crees? ¿A poco sí? Plebes, pues a como pudimos Miren, le ponía una esfera y se caía Le ponía otra esfera y se caía Uy, no, hubo un momento en que yo quería agarrar las esferas y darle una patada para afuera Y ya no quería saber de esferas ¿Por qué me estresé tanto, plebes? O sea, lo que tenía que ser una apuesta del pino amorosa, romántica, preciosa Se convirtió en un estrés Y luego, o sea, estábamos grabando y el plebe con su espaldón enfrente que no dejaba ver Y yo con la pijama toda apretada que me saltaba toda la panza Ay no, plebe, qué bárbaro Esta fue una apuesta de pino para recordar No, y espérense Lo peor del caso, o sea, lo peor que nos pudo pasar Eran las 2 de la mañana Por fin habíamos terminado y el arbolito nos había encantado O sea, nos encantó como quedó todo Les digo, eran las 2 de la mañana Y ya por fin íbamos a ponerle la estrella Una estrella que yo había buscado por Santa María y Medio Mundo No encontré la estrella que yo quería Tuve que agarrar la estrella que ahí había La compré en Walmart Bien barata, como 12 dólares, algo así La estrella se enchufaba, tenía luz Ya, pues ¿dónde está la estrella? ¿Dónde está la estrella? ¿Dónde está la estrella? No, pues no sé Pues ve, tráimela Debe estar entre las bolsas Plebes, buscamos la estrella Por toda la casa La mansión esta La mansión la buscamos por toda la casa Plebes No estaba la estrella Le dije, yo no he visto la estrella por ningún lado Me dice, pues yo tampoco Y le dije, no quedaría en el carro No sé, me dijo Que la agarramos Sí, sí la agarramos Ahí dice, pues apenas que se nos haya olvidado En el carrito del mandado O que no la hayamos echado de ahí De la caja ¿Qué es? Nos acaba de pasar una tragedia O sea, ya estamos a punto De terminar el árbol Ya está más bien terminado Pero ya estábamos a punto De ponerle la estrella Y resulta que no la encontramos Por ningún lado O sea, no sabemos Donde quedó Ya la busqué En todas las bolsas que tengo Tengo el ticket Y ahí dice que sí la compramos Pero no está por ningún lado Plebes O sea, no sabemos En dónde quedó La mendiga estrella Estoy donde Estrés Plebes Van a ser la No, son la una y media De la mañana No puedo creer Que no sepamos Dónde está la estrella O sea, qué pasó con ella O sea, no sé qué pasó Con la estrella Plebes El caso es que bajó A las dos de la mañana Bajó al parqueadero Fue y revisó el carro Y no hay estrella O sea, no hay estrella El caso es que mi pino Se quedó sin estrella Plebes Y yo con aquel coraje No saben Cuando me di cuenta Que no había estrella Para culminar el momento De la puesta del pino En ese momento Explote Tuve una explosión interna Y dije No puede ser O sea, no puede ser No tengo estrella ¿Cómo les voy a mostrar A las plebes? Y que no sé qué El caso es que mi esposa dijo Yo ya me voy Ya me voy a quitar la pijama Ya estoy cansado Plebes Que se mete Y le dije ¿A dónde vas? Vamos a tomarnos una foto Con el pino Ok, ahí voy Ya como que más tranquilo Nos tomamos la foto Con el pino Pero yo plebes Esa noche dormí Toda estresada Porque mi pino No tiene estrella Hasta el momento Sigue sin estrella Pero en realidad El pino quedó Muy, muy, muy bonito Ahí está Oh, se mira bonito Como que predomina muchísimo El dorado, ¿verdad? Siento que hicimos Un muy buen trabajo Me sobraron Muchos colguijes De verdad Y los voy a regresar Bendito Dios Pero si es que encuentro los tickets Porque aparte el plebe Todo tira Todo tira por metiche Todo me agarra Él Todo es basura Hasta a mí me quiere tirar de repente Ay, no plebes Pero Pues Navidad Dulce Navidad Ya llegó la Navidad a mi casa Espero que hayan disfrutado el video Les dejo Mi pino Hermoso Precioso Ay, plebes Compártanme Ustedes ya pusieron su pino ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Se estresaron tanto como yo? Cuéntenmelo todo Por el amor de Dios Para no sentirme La única loca Peleando con el marido Por el mendigo pino Chicas, les mando Un besote Y nos estamos viendo En el próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.